La cirugía cardiovascular y endovascular es una especialidad de la medicina que se ocupa de los trastornos y enfermedades del sistema cardiocirculatorio que requieran terapia quirúrgica. Su actividad se proyecta sobre todos los procesos diagnósticos y terapéuticos. Dentro de las patologías de cirugía vascular y endovascular se encuentran las patologías venosas, linfáticas y arteriales. Conoce más sobre el manejo y tratamientos para pacientes con problemas circulatorios. Hoy con nuestros expertos. Saludos, hoy le traemos un programa muy especial desde la convención de los cirujanos vasculares y endovasculares y en Puerto Rico y en América Latina hay una gran proliferación de problemas de la circulación, del sistema arterial, de las venas y vamos a hablar sobre el trabajo que aquí se realiza y sobre todo de la agenda de esta convención anual. Así que hemos invitado a su presidente, el doctor Fernando Roblar. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar un poco primero de la organización que usted preside hace ya varios años. ¿Qué hacen y cuál es la agenda de este quinto semana? La Sociedad de Cirujas Vascular y Endovascular de Puerto Rico somos pocos. Los cirujanos vasculares en Puerto Rico somos un grupo pequeño pero bien activo que nos envolvemos en el manejo de muchas condiciones en los pacientes. Condiciones como insuficiencia arterial, problemas de arterias que estén estrechadas o tapadas en la circulación en las piernas. Podamos también tratar pacientes con problemas venosos, pacientes que se les están hinchando las piernas, tienen venas varicosas o pueden tener úlcera. También nos envolvemos en el manejo de eso. Yo particularmente estoy bien envuelto en el manejo de los pacientes con aneurisma. Los aneurismas es una condición que puede amenazar la vida. Muchos pacientes no saben que lo tienen porque no causa síntomas, pero pacientes que tengan mayor de 55 años, que sean fumadores, que tengan la presión alta, colesterol alto o historial familiar. Esto es bien importante porque de un 15 a 20% de pacientes que tienen aneurisma pueden tener un familiar, que sea padre o hijo o hermano que tiene esa condición. Así que recomendamos que pacientes mayores de 55 años, que sean fumadores, tengan historial familiar, se haga un sonograma. Un sonograma abdominal que no duele, no usa radiación, puede detectar esta condición. O que usualmente se manifiesta en esa parte del cuerpo. Exacto. El aneurisma, la forma que yo se lo explico a los pacientes, no sé si se acuerdan de las mangueras de antes, que cuando uno era pequeño y hacía maldades, uno la pisaba o la doblaba y se formaba un huevucho. Pues eso es el aneurisma. El aneurisma es una dilatación de ese tubo, de esa arteria que se llama la aorta y mientras más grande se pone, más finita se pone la pared y el riesgo de que se rompa aumenta mientras más grande está y más finita la pared. Y al romperse ya eso es mortal si no llega a tiempo. Exacto, porque desafortunadamente, imagínese, esa tubería se rompe, uno en tres latidos se puede desangrar si el sangrado no está contenido y la mortalidad de un paciente que se le rompe un aneurisma es bien alta, es cerca del 90%. Y si es en lo que llega de la casa al hospital o llega a un hospital que no hay un cirujano vascular y se transfiere, pues es difícil. Así que lo mejor para esta condición es prevenirlo, hacer un sonograma, diagnosticarlo, saber que el paciente lo tiene. Si es pequeño se puede dar seguimiento cercano. Si es un paciente, por ejemplo un hombre, que el aneurisma mide más de 5.5 centímetros, pues ya hay que entonces pensar en una cirugía. En mujeres, curiosamente, y esto es un poco más reciente, se recomienda tratamiento cuando miden más de 5 centímetros. Porque por mucho tiempo se nos olvidó que los hombres y las mujeres tienen arterias de distintos tamaños, ¿verdad? Y las de las mujeres tienen que ser un poco más pequeñas. Así que si esperamos en las mujeres a que lleguen al mismo nivel del hombre a 5.5, el riesgo de rotura aumenta. Así que las guías cambiaron recientemente en enero del 2018 y en mujeres 5 centímetros, en hombres 5.5. ¿Cuál es la enfermedad más prevalente de todas las que usted trata, por lo menos en nuestra población de Puerto Rico y los latinos? Pues, excelente pregunta. Hay dos condiciones. La condición más común, que gracias a Dios no es que amenaza la vida, como los aneurismas, es la enfermedad venosa, las venas varicosas, que muchas personas se preocupan, es que esto se ve feo, mira, nadie se muere de eso. Pero es molestoso. Y lo que puede pasar es que si no se identifica y se trata a tiempo, es una enfermedad progresiva. Y algo que empieza con unas venitas chiquititas, después salen venas varicosas y después se queda hinchada la pierna, hay discoloración y lo último de ese espectro de enfermedad es las úlceras en las piernas. Porque si hay una úlcera en una pierna que está hinchada, es bien difícil de sanar. Queremos evitar que llegue a eso. Así que la enfermedad venosa es mucho más común que la enfermedad arterial. ¿Es más común en hombres o mujeres? Es más común en mujeres, pero también se ven hombres. Y en Puerto Rico es bastante común. No tenemos números, no tenemos un registro, pero lo vemos mucho. La otra condición que también es bien prevalente en Puerto Rico, porque tenemos una tasa bien alta de diabetes y depresión alta, es la enfermedad arterial. La enfermedad arterial, básicamente tenemos este sistema de tubería que lleva la sangre a todos los órganos. Se van formando estrecheces, ya sea por la diabetes, por la presión alta, por el fumar. El fumar es un factor de riesgo malísimo, no solo para los aneurismas, sino para la enfermedad arterial. ¿Y realmente para todas las condiciones? Para todas. ¿Es más o para la salud en general? Sí, sí. Pero para las arterias hace que estos tubitos se pongan finitos y duros y más propensos a que se tapen. Crea una inflamación constante y el proceso de que se vayan tapando las arterias de arteriosclerosis es inflamación. Es una inflamación persistente en esas arterias. Y los cirujanos vasculares manejamos esos tipos de estrecheces y problemas de las arterias en las arterias del cuello, que son las que van al cerebro, que hay que protegerlas. Entonces, los manejamos en las arterias de los brazos, de las piernas, dentro de la barriga. Las únicas arterias que no manejamos son las dentro del cerebro, que son las de los cirujanos neuroendovasculares y las del corazón, porque son de nuestros colegas, los cardiólogos y los cardiotorácicos. Claro, pero qué bueno que lo aclara, porque ya sabemos que el cirujano vascular trabaja con toda esa tubería, las arterias y las venas, del cuello para abajo. Sí, es cierto que somos plomeros en cierto sentido. Eso pues lo aprendí de un colega suyo que vamos a entrevistar más adelante. Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para todas esas condiciones? Para aterosclerosis y son casi los mismos para los pacientes de aneurisma, como mencioné, hay factores de riesgo que podemos modificar y otros que no. La edad, mientras nos vamos poniendo mayores, pues esta tubería que tenemos se diseñó para vivir cierto tiempo, pero se va dañando. Así que la edad es un factor de riesgo, no es una enfermedad de personas jóvenes. Y la vamos dañando con nuestro estilo de vida y nuestra dieta. Hay unas cosas que podemos modificar, la edad no es algo que podemos modificar, pero la edad, pero sí los factores que se pueden modificar, el fumar, porque sí, alguien puede dejar de fumar, la dieta, ¿verdad? Porque la dieta, el tensal, todas estas cosas, hay comidas que aumentan la inflamación, la sal también puede llevar a hipertensión, así que la dieta es algo que podemos modificar. El colesterol, nos ayuda la dieta modificando el colesterol y tomando medicamentos. Se ha visto que con tomar estatinas, los medicamentos que damos para el colesterol, disminuyen muchas de estas condiciones y la mortalidad de estas condiciones. Y las placas, una vez tiene una lesión, una arteria, ayuda a que remodele y se suavice un poco. Así que el uso de las estatinas, el ejercicio, eso es algo que tenemos que recuperar. La gente debe caminar. Hay estudios que demuestran que en pacientes que tienen problemas de las arterias de los pies, que hacen ejercicio, mejoran la ejecutoria. Pueden caminar más sin que les dé dolor. Así que el ejercicio es bien importante. Hablé de dejar de fumar y los factores de presión alta, diabetes, que desafortunadamente aún todavía hoy en día hay personas que andan por ahí y no saben que son diabéticos, no saben que tienen la presión alta. Y eso es algo que también se puede tratar y modificar. Aparte de que ha habido cambios en nuestra población, un aumento en obesidad, que también ha hecho, ¿verdad? Que aumente de cierta manera el diabetes y todas estas otras convorbilidades. O sea que pues tenemos que modificar nuestro estilo de vida, que es lo principal. ¿Hay factores genéticos también? También. Por ejemplo, hay factores genéticos, ambos para enfermedad arteriosclerótica y como mencionamos, para los aneurismas. Los aneurismas, había mencionado los factores de riesgo como la edad mayor de 55 años, fumar, presión alta. Hay una historial familiar y como les dije, de 15 a 20 personas pueden tener aneurismas. Por eso yo a los pacientes que tienen aneurismas les recomiendo que a los padres, hermanos, ellos se chequen, se hagan el sonograma para verificar que no los tengan. Pero sí, de acuerdo. Y también para enfermedad venosa puede haber un componente genético y algunas enfermedades arteriales, especialmente pacientes que tienen colesterol alto, colesterol difícil de controlar. Hay unos síndromes que sí son hereditarios. Pero usualmente la persona descubre que tiene una de estas condiciones a veces ya cuando es un poco tarde o cuando ya está a un nivel bastante avanzado. ¿Cuál sería, digamos, algún síntoma inicial, doctor? Pues en enfermedad venosa, pues tener las venas varicosas o que ya se están empezando a hinchar las piernas. Cuando se empiezan a hinchar las piernas ya es que lleva un tiempito la enfermedad un poquito más crónica. Para enfermedad arterial es cuando la manifestación es como cuando las coronarias, que a uno le da dolor de pecho, ¿verdad? Porque le duele el músculo, porque tiene una estrecha en la arteria del corazón. Pues en las piernas, por ejemplo, si uno camina todas las veces, no es que camine a veces y le dé. Cuando uno camina y le da dolor siempre en la batata, cuando uno está caminando. Se refleja a nivel muscular. A nivel muscular, correcto. Y los pacientes se sientan y descansan y se le ve el dolor y después hay que seguir caminando. Eso se llama claudicación, ese dolor de las batatas, que es distinto porque puede ser dolor por problemas de artritis, puede ser dolor muscular por otra causa. No sé cómo uno lo distingue. Debe ir el médico y el médico tiene que hacer algo bien importante. Quitarle los zapatos, quitarle las medias y chequear los pies y tocar los pulsos. Si el paciente tiene pulsos buenos, pues a lo mejor no es un problema de las arterias, pero si no tiene pulso, eso debe comenzar una investigación para ver si tiene enfermedad periferal arterial. Porque hay algo bien importante. La mayoría de la gente no se muere si se le tapa una arteria que va para el pie. Uno puede perder la extremidad que no queremos que pase. Pero igual que se van tapando esas arterias, se tapan las del resto del cuerpo. Y las que van al corazón son importantes. No queremos que el paciente se muera de un infarto. Y las que van al cerebro también. No queremos que le dé un derrame. Así que el manejo médico de estas condiciones, de empezar en un medicamento como aspirina, de controlar la presión, un medicamento para el colesterol. No solo está tratando las arterias de las piernas, está tratando las arterias del corazón, las arterias del cerebro, todas las arterias. Exactamente. Y se ha visto que si se hace eso, si se hace ese manejo médico inicial, disminuye la mortalidad. Podemos evitar que esos pacientes se mueran de derrames o de infartos. Eso es bien importante. Y sobre todo vamos a hablar en la próxima etapa también con nuestros otros invitados sobre las intervenciones, las cirugías, los procedimientos que hay que hacer. Antes de pedirnos, doctor, sobre la reunión de ustedes hoy, ¿cuál es el tema principal y quiénes están asistiendo? Seguro. Perfecto. Pues gracias. Es la reunión de la Sociedad de Cirugía Vascular. Este es el noveno año que lo hacemos. Y es una oportunidad para brindar educación. Parte de la misión de la sociedad es traer educación. No solo para nosotros mismos, sino para nuestros colegas. Como vas a ver, nosotros somos menos de 15 cirujanos vasculares, pero eso está lleno. Aquí tenemos colegas de anestesia, de cirugía, de trauma de distintas ramas. Y tienen residentes también. Tenemos los residentes del programa del recinto de ciencias médicas y del programa de Ponce. Es educar no solo a nosotros mismos, pero a los colegas. Y para ese propósito, contamos con varios cirujanos vasculares puertorriqueños que están en Estados Unidos, que vienen y ayudan a dar charlas con nosotros. También tenemos unos invitados que son cirujanos vasculares reconocidos a nivel mundial, que vienen a compartir sus conocimientos con nosotros. Así que estamos bien contentos porque es una actividad bien bonita. Es educación. Es para nosotros y obviamente va a redundar en los pacientes. Porque mientras más conocimiento se vaya diseminando, pues es mejor para los pacientes de Puerto Rico. Y empoderarse uno de ese conocimiento, pues es empoderarse de su propia salud. Muchísimas gracias, doctor. Correcto. Mucho éxito. En el fin de semana nosotros vamos a una pausa y en breve continuamos hablando ya sobre cómo solucionar, cómo tratar los problemas vasculares. Saludos, regresamos a este programa desde la Convención de la Sociedad de Cirujanos Vasculares y Indovasculares. Me acompaña uno de los más reconocidos en esta disciplina en Puerto Rico, el doctor Jorge Martínez Trabal. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, un placer estar aquí nuevamente contigo. ¿Cómo entrenar a los futuros cirujanos vasculares o por lo menos encaminarlos? Sí. Oye, muy orgulloso de que este año, bueno, la semana entrante empieza con nosotros el doctor Rafael Santini, a quien vas a conocer próximamente, que es uno de los residentes que se entrenó en nuestro programa en Ponce y es el tercer residente que se queda a trabajar. ¿Verdad? Él fue a hacer, después que terminó cirugía general con nosotros, se fue a Estados Unidos, hizo cirugía vascular en University of Maryland y ahora viene con nuevas tecnologías, ¿verdad? Y cosas novedosas para Puerto Rico. Vamos a detener un poco ahí. Eso es bien importante, doctor, porque hemos perdido población de profesionales médicos y sobre todo en el área de su especialidad. ¿Y hacía tiempo que no regresaban cirujanos vasculares a Puerto Rico? Sí, interesantemente, cuando Fernando y yo regresamos, que Fernando regresó un año, exactamente un año detrás de mí. Fueron los últimos dos que hemos regresado y eso fue ya hace 10 años atrás. Fíjate, curiosamente, esto parece ser un ciclo de que cada 10 años llega una nueva sangre, se inyecta. ¿Pero es suficiente para reemplazar a los que se van retirando? Lo que pasa es que para que nosotros nos pongamos al día, estadísticamente hace falta un cirujano vascular por 200 mil de población. Si nosotros somos tres puntos algo millones, ya eso necesitaríamos por lo menos entre 13 a 15 cirujanos vasculares. Y en Puerto Rico, entrenados en cirugía vascular, formalmente, habemos cinco, con Rafael serían seis. Y entonces hay otros cirujanos cardiotorácicos que se han dado a la tarea de entrenarse y de hacer la labor, que son parte de nuestra sociedad y que son muy eficientes en lo que hacen. Pero con todo y las personas que habemos, todavía estamos como unos seis o siete cirujanos vasculares por debajo de lo necesario. Es importante también para los estudiantes que están estudiando medicina, que no se han decidido todavía, que sepan que hay una gran oportunidad, por lo menos si pretenden servir a la población puertorriqueña. Pero sobre todo en el área sur, ¿en el área sur hay o están todos concentrados en la población metropolitana? Fíjate, contrario a lo que tú pensarías, hay más cirujanos vasculares en el área sur de Puerto Rico, donde cuando llegue Rafa seríamos cuatro, que en ninguna otra área de la isla. En el área metropolitana tenemos tres personas solamente. ¿Y cuán prevalente es la condición vascular? ¿Cuánto afecta a nuestra población? Mira, el hecho de que la diabetes aquí es un problema serio, hace las enfermedades vasculares bastante prevalentes. Cualquier problema que afecte los vasos sanguíneos, las arterias, la primera cama vascular que suele afectarse es la enfermedad del corazón. Esas son enfermedades que suelen presentarse entre los años 50 y 60, ¿verdad? Ya cuando las personas sobreviven este primer insulto, que hoy día casi todo el mundo puede sobrevivir esta situación por la tecnología que hay y la eficiencia de los cardiólogos, entonces empiezan a aparecer con problemas en otras regiones, como son las piernas, las enfermedades caróticas, ¿ok? Que esas específicamente son las enfermedades que son las que se llaman degenerativas, que son las que vienen según... ¿verdad? Como me dijo un amigo, Dios perdona, pero el tiempo no. Y doctor, usted menciona las extremidades, o sea, ¿tiende a reflejarse después de esa primera afección en el corazón en las piernas? Sí, en las extremidades inferiores. Entonces el problema, ¿verdad? El problema que es más serio es cuando hay gangrena, ¿verdad? Entonces todavía nosotros tenemos una labor importante como sociedad y es educar al pueblo, que cuando ellos tengan un problema de gangrena busquen a un cirujano vascular, ¿ok? Hay personas que, ¿verdad? Hablan que ellos, no, yo hago esto, yo hago lo otro, pero la realidad es que los cirujanos vascular somos pocos y hay que reconocer una persona que esté debidamente entrenada en patologías vasculares para evitar una amputación. Usualmente cuando hay gangrena, la persona tiene diabetes o tiene algún otro historial o alguna otra comorbilidad y no va precisamente al cirujano vascular, va a su endocrinólogo, quizás al podiatra, a otra especialidad médica. Cuando un paciente tiene gangrena, pues el primer paso de casi todo el mundo va a ser uno de dos, ir al médico primario en su oficina o ir a la sala de emergencia. Entonces, si usted va a una sala de emergencia en cualquier hospital donde no hay cirujanos vasculares, en ocasiones el tratamiento que el paciente va a recibir es una amputación. No debe quedarse en un hospital donde no hay cirujanos vasculares. ¿Qué significa, doctor, que hay un exceso de amputaciones que pueden evitarse? Sí, correcto. Mire, usted sabe que lamentablemente en muchas ocasiones la queja del paciente es, no, doctor, es que me dijeron que me iban a amputar la pierna y yo no me dejé. Y entonces vine donde usted para ver si usted me la puede salvar. Eso nunca debiera ocurrir. Lo que debe ocurrir es que si un paciente tiene gangrena, responsablemente todos los médicos y los familiares deben decir, vamos a llevarlo a un cirujano vascular. Claro, la alternativa de amputar no debe ser la primera opción, sobre todo porque tiene un efecto sobre el resto del cuerpo. De hecho, la mortalidad aumenta de esa persona, la vida se la corta luego de una amputación por diferentes razones, ¿verdad? En promedio, los pacientes que reciben una amputación mayor, su largo de vida son seis meses versus que si se le preserva la extremidad, el largo de vida puede ser años. ¿Sabes qué? Esto es de suma importancia. Esto no es cuestión de que, no, mira, pues tú sabes, te cortamos la pierna y puedes usar una prótesis. Primero que eso es mentira, ¿ok? Solamente los pacientes que tienen amputaciones traumáticas, como un paciente joven que tuvo un accidente de carro y terminó sin la pierna porque, ¿verdad? En el accidente la perdió, esa persona va a caminar. Pero un anciano de 80 años con un dedito gangrenoso que le amputan una pierna, esa persona no tan solo va derechito para una cama. Y el que le diga que va a caminar es un mentiroso porque la evidencia científica demuestra que esos pacientes no se van a volver a levantar, ¿ok? Y encima de eso le van a cortar la vida significativamente porque la expectativa de vida de ese paciente que está sin una pierna y en una cama son seis meses. Y yo te digo, hay viejitos por ahí de 80 años que están enfermos, pero ellos pueden durar 5, 7, 8 años más. Eso es bien importante, doctor, porque una vez llegan a su oficina en esa etapa de que ya, mire, me dijeron que necesita una amputación, llega ya en una etapa avanzada de su condición, de su enfermedad. ¿Es posible salvársela? Es posible salvársela, seguro que sí. ¿Con cirugía intervencional? ¿Con qué tipo de cirugía? Cualquier tipo, mira, casi siempre la primera línea de tratamiento es una intervención percutánea, que es un arteriograma o como la gente le llama un cateterismo de las piernas, ¿verdad? Esa es la primera línea. Y uno trata de abrir flujo usando unos globitos y unas mallitas, pero si eso no funciona se le puede hacer un bypass. En ocasiones se utiliza eso como línea inicial y tú ves que el resultado no es el óptimo, pues todavía tienes la opción de hacerle un bypass. Lamentablemente hay un grupo muy pequeño de pacientes, ¿verdad? Yo te diría que es un 7% de los pacientes que se evalúan con gangrena que no tienen ninguna opción. Pero mira, antes de terminar, te tengo buenas noticias. ¿Está bien? Uno de los issues que tiene la cirugía vascular en Puerto Rico es la disponibilidad. Para ese paciente que tiene una situación que requiere tratamiento pronto. Nosotros con la llegada del doctor Santini nos vamos a concentrar en el desarrollo de un centro de cuidado de patologías vasculares agudas. Eso incluye, por ejemplo, una gangrena infectada, un paciente con una úlcera infectada que tiene enfermedad vascular, un aneurisma roto, una pierna que se le pone fría por falta de circulación momentáneamente. ¿Verdad? Todos estos pacientes vamos a tener esa disponibilidad 24-7 en el Hospital San Lucas. Vas a ver las promociones pronto. Qué bien. O sea, que va a ser también un esfuerzo integral multidisciplinario. Correcto. Mira, vamos a tener un coordinador que es un enfermero vascular. Vamos a tener un centro de llamadas para que por ahí se canalicen todas las llamadas que entran y se asegure que el paciente que está llamando a buscar el servicio reciba el servicio ya sea de inmediato porque lo necesita de inmediato o a posteriori ya dándole una cita para que venga al hospital o a la oficina de los doctores en un tiempo razonable. Qué bien. Y ahí mismo recibe todos los servicios que necesita, laboratorios, etcétera, ¿verdad? Sí, no... Para preparar cualquier cirugía, por ejemplo. Correcto. Mira, nosotros estamos haciendo unos cambios drásticos en la infraestructura de la institución en cuanto a materiales y equipos. Vamos a atraer los equipos más novedosos a nivel nacional, tanto en el CTE como en las salas de operaciones. Vamos a tener una sala de operaciones híbrida que es state of the art, que nadie tiene eso, ¿verdad? De hecho, en todos los Estados Unidos se han vendido muy pocas y están instaladas muy pocas. Una tecnología alemana que la trae Siemens y teniendo los recursos humanos con un equipo multidisciplinario donde hay residentes, estudiantes de medicina, coordinadores de servicios... Todos entrenados en esa área. En esta patología, sí. Un grupo administrativo que te digo, coordinar que todo esto se dé, este grupo administrativo liderado por el licenciado Pontón y José Torres, ha sido excelente. El director médico William Santiago ha estado mano a mano con nosotros. Llevamos ya casi un año y medio trabajando para que esto se dé y lo vamos a inaugurar, si Dios permite, en tres semanas en septiembre primero. Pues yo creo que allí estaremos nosotros y ya el público sabe que parte de la bujía detrás de todo eso que está ocurriendo, ciertamente el doctor Martínez Trabal, que ha también logrado que llegue a Puerto Rico un nuevo recurso que vamos a entrevistar después de esta posa que es el doctor Santini. Pues muchas gracias, siempre un placer estar aquí con ustedes. Vamos a una posa y regresamos con el Benjamín de los cirujanos vaculares en Puerto Rico para que lo conozcan y sepan por qué él decidió regresar. Regresamos a nuestro programa hoy hablando sobre enfermedades vasculares desde la convención de los cirujanos vasculares y endovasculares y me acompaña el doctor Roberto Rafael Santini Domínguez, a quien introdujimos básicamente en el segmento anterior, pero es el nuevo, the new kid on the black, el más reciente que llega a Puerto Rico, son pocos ustedes en la isla. Somos bien poquitos y soy el primer cirujano vascular que llegué en 10 años a la isla. Que es importante porque traes ese conocimiento acumulado de la última década donde ha habido muchos cambios. Pues esa es una de las contribuciones que pienso que van a ser más grandes, de las cuales voy a hacer. Cuando me une el doctor Martínez Trabal en Ponce, estoy uniéndome a un centro innovador y que estamos al día y nos podemos comparar con cualquier otro centro en Estados Unidos y con este entrenamiento nuevo que tengo pues traigo unas nuevas tecnologías que pienso aplicar en los pacientes que vea en San Lucas. Antes de hablar de esa nueva tecnología para que los pacientes ya vayan tomando notas, me gustaría saber tu historia, por qué decides tu regreso al primero, de qué pueblo eres. Yo soy de Dorado, mis papás viven en Dorado. Yo hice mi entrenamiento de cirugía general en Puerto Rico, al igual que la escuela de medicina y el bachillerato. ¿Pero en Ponce o en la UPR? En Ponce hice cirugía y en la UPR hice restos. Y entonces hice mi entrenamiento de cirugía vascular en Baltimore, en la Universidad de Maryland, que es uno de los centros más grandes de Estados Unidos y es el programa de cirugía vascular más grande de Estados Unidos, en el cual se me entrenó en todas las técnicas más modernas y entre lo más básico hasta lo más complejo. ¿Y por qué decides regresar con ese conocimiento? Muchos de tus colegas, de tus pares se quedan en Estados Unidos. Pues varias razones. Una de las razones principales es que tengo un compromiso con mi gente y con mi isla y entiendo que hacemos falta, ¿verdad? Hacen falta médicos jóvenes que vengan con una actitud nueva de echar para adelante, de ayudar a los pacientes con una energía y que también traigan este conocimiento, ¿verdad? Que no lo hay en Puerto Rico. Y pues la realidad que es lo más que me obligó fue el compromiso con mi familia y con mi pueblo, más que otra cosa. El amor que le tengo a Puerto Rico, pues es muy grande. Qué bien y que eso se traduce en el amor a los pacientes. Seguro. Así que ya sabemos que van a estar muy bien atendidos. Vamos a hablar un poco sobre esas nuevas técnicas. Ya hablaba con el doctor Martínez Trabal sobre, ¿verdad? El exceso quizás de amputaciones que hay en Puerto Rico por falta de acceso a tecnologías o, digamos, a los mismos médicos. En este sentido, pues, ¿hacia dónde apunta esa nueva tecnología? Pues mira, hay un sinnúmero de... El campo de la cirugía vascular es un campo bien progresivo que todos los años salen cosas nuevas y hay que mantenerse al día. En cuanto a la enfermedad arterial de extremidades inferiores, se me entrenó en técnicas complejas como lo que es el acceso pedal, que dicen pedal access, por el cual en vez de venir desde la ingle, pues viene desde el pie, que eso nos da... Que tiene unas ventajas, ¿verdad? Sí, tiene unas ventajas. Usualmente se trata primero desde la ingle, ¿verdad? Y si no se puede, pues se trata un acceso desde el pie, un acceso pedal. Usualmente es un poco más fácil porque la placa en la parte inferior es más suave y para cruzar la lesión, pues es un poquito, usualmente un poco más fácil. Esto es una técnica que es compleja y en la cual tengo alta experiencia. Al igual tengo experiencia en un sinnúmero de tecnologías que tenemos disponible en Puerto Rico ya. ¿Para en qué casos se aplicaría esa técnica de entrar de abajo hacia arriba? Pues usualmente se reserva para casos en los cuales no se pudo hacer la técnica usual, que es la cual tú vienes de la ingle, ¿verdad? Un proceso endovascular. Si de esa manera no lo puedes hacer, pues entonces tratas a través del pie. Y esto usualmente también se reserva para pacientes de alto riesgo a cirugías abiertas. O sea que tú tratas de todas formas usar de una manera endovascular o mínimo invasiva antes de tener que poner al paciente bajo riesgo de una cirugía grande. Y eso es importante porque en nuestra población hay muchas comorbilidades que tienden a hacer que ese paciente sea de alto riesgo, como por ejemplo el diabetes, como hablábamos anteriormente, la misma obesidad, etc. O sea que en Puerto Rico debe ser de gran aplicación esa técnica. Exactamente. Nosotros tenemos una de las incidencias más altas en diabetes en el mundo y la diabetes está relacionada a enfermedad arterial compleja. Usualmente requiere unas reparaciones o unos tratamientos bien complejos y esto nos ayuda. En POMS ustedes ahora van a tener también, como señaló el doctor Martínez Trabal, equipo moderno, equipo nuevo. Sí. Pues vamos a tener lo que decimos una sala híbrida, que es una herramienta que usamos todos los días, que no muchos centros tienen. O sea que vamos a estar en ese nivel, a nivel de Mayo Clinic y centros inmensos, vamos a tener esa tecnología. O sea que ya no hay necesidad tampoco de viajar, que hay personas que a veces prefieren ir a Estados Unidos a obtener estos tratamientos. Exactamente. Esa era una de las razones también por las cuales regresé. Y yo en mi mente decía, me gustaría, ¿verdad?, proveer un servicio que no se provea en Puerto Rico. Y durante mis dos años de entrenamiento en cirugía endovascular, esa fue una de mis metas. Yo decía, ¿qué es lo que hace falta en Puerto Rico? Este procedimiento, este procedimiento. Y eso era un enfoque alto, cogí los cursos, las certificaciones, para en cuanto llegara a Puerto Rico, pudiera darle ese servicio. Qué bien. Y eso le va a ahorrar también mucho dinero al paciente. El paciente nuestro también está por debajo del promedio a nivel de Estados Unidos. O sea que estás haciendo una contribución doble. Exacto. ¿Cómo no que estás triste? So, traemos varias cosas nuevas. Traemos un procedimiento nuevo que se llama el T-CAR, que es un procedimiento que se usa para tratar estenosis de carótida. Es algo que estamos trabajando ahora con el hospital y con la compañía. No hay nadie en Latinoamérica haciendo este procedimiento. Hablemos un poquito de eso y de la condición, cómo se manifiestan, cuáles son los riesgos. Pues, en inglés, las siglas se refieren a Transcarotid Artery Revascularization. Es un procedimiento híbrido en el cual se hace una incisión pequeña, se busca la arteria carotidia, que es la que suple sangre al cerebro y se trata la lesión. La indicación para esto es pacientes que tuvieron una apoplejía o un stroke y tienen una lesión en la carótida. Esta tecnología, lo más importante es que la data ha desarrollado que las complicaciones son menores cuando se comparan con otras alternativas para el tratamiento de estenosis de carótida y se reserva para pacientes de alto riesgo, ¿ok? Que una gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos son de alto riesgo y cualifican para el T-CAR. Y la ventaja mayor es que el riesgo de desarrollar una apoplejía o un stroke durante el procedimiento es menor cuando se compara con cuando se pone un estent transfemoral o cuando se hace un procedimiento abierto. ¿Y la diferencia en términos de tiempo de carío, si es, digamos, puede ser ambulatorio frente al stent? Frente al stent el tiempo de admisión es similar. Usualmente es un día, al próximo día el paciente se va de alta. La gran diferencia es los riesgos a complicación, especialmente el riesgo de desarrollar una apoplejía o un stroke durante el procedimiento. Esa es la ventaja mayor. Que casi es una cuarta parte del stroke risk, del riesgo de stroke que tiene un paciente cuando está sometido a un estent transfemoral. Claro, pero que también aumenta su probabilidad también de sobrevivencia, de la intervención. Y también quizás no le vuelve a dar un stroke. No debería volver a darle. El porciento es menos de un porciento que tenga un stroke de ese mismo lado de la arteria, de la carótida. Pues qué bien. Entonces va a estar usted en la clínica en Ponce. Voy a estar en... San Lucas. Estaré uniéndome al Hospital San Lucas, el Caribbean Vascular Center, junto al doctor Martínez Trabal a partir de agosto 19, ya mismito. Estaré brindando mis servicios, si Dios quiere. Pues muchísimo éxito. Muchas gracias. Y estoy segura que ha provocado usted mucha sonrisa hoy a los que nos están viendo. Porque ciertamente hay que revertir la salida del doctor profesional médico que tenemos en Puerto Rico. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y estoy segura que su familia también se lo agradece y está muy orgullosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a ustedes también, amigos y amigas. Recuerden, compartan este video, denle like y síganos en todas las plataformas, en las redes sociales, bajo arroba revista MST. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.